Hola Pinto, estoy desde Bogotá, más específicamente desde Capán Montevideo, con una pregunta para usted, profesor Rafael. Hace poco tuve una entrevista de trabajo en la cual, en la segunda entrevista, me dieron un contrato laboral en el cual no especificaba cuánto iba de vengar ni tampoco tenía información de la empresa. Me gustaría que me aclarara qué debe tener un contrato laboral. Interesante pregunta Diana. Sabes que nos han consultado muchas veces lo mismo. Nos hacen la misma pregunta, mira que la empresa nos llama, nos convoca, hacemos un proceso más o menos de análisis, un proceso de presentación, nos llevan a unas sesiones de autoayuda y parece que al final entonces no hay un contrato sino que hay un comercio a través de mi solicitud de empleo, de mi solicitud formal de trabajo. Eso infortunadamente pasa. No es legal. Es bueno que denuncies. Pero digamos que supongamos que la empresa, partamos del principio de buena fe, partamos de que la empresa efectivamente está cumpliendo todo lo normativo. No es permitido que te cobre la salud. No es permitido que te cobre la prueba médica. Eso lo debe cubrir la compañía. No es permitido tampoco que porque tú llegaste por medio de una temporada o por medio de una convocatoria en el tiempo o algún otro medio de comunicación. Entonces te cobre a ti para que tú puedas entrar a trabajar. Eso no es normal. Pero me resulta muy curioso de la pregunta que tú me haces que la empresa no tenga su dirección, que la empresa no sepa cuál es su título, que la empresa no te pueda decir de una vez cuáles van a ser tus funciones. Eso es lo primero que cualquier compañía establece. Yo que te podría decir sospecha siempre que pases una hoja de vida sospecha. Pregúntate si efectivamente hay una respuesta laboral a esa convocatoria que tú estás presentándote. Porque puede ser que alguien se esté aprovechando de tu necesidad para atimarte. Te voy a explicar de una vez qué significan los contratos. Hay dos tipos de contrato. El que se hace verbal y el que se hace escrito. El contrato verbal es el que hacemos de palabra a dos personas. Ese tiene igual validez que el escrito. Muchas personas nos dicen no, lo que pasa es que cuando he firmado un contrato no sé cuáles son mis derechos ni mis garantías. Todo lo contrario. Lo que te dice el Estado es que como el contrato es verbal, asumimos que el cumplimiento de tus funciones se dieron. ¿Por qué? Porque hubo un previo acuerdo. Luego entonces la garantía del contrato escrito no radica para el trabajador, sino para el empleador. Porque yo podría decir firme un contrato verbal y el jefe se me comprometió a pagarme tanto y tanto. ¿Cómo hace la empresa para desmentirme frente a una reclamación laboral? ¿Cómo hace la empresa para decir que efectivamente no fue ese monto y que no fueran esas horas ni esas funciones? Es la empresa quien se ve perjudicada, no la persona. Por esa razón es que la empresa solicita el contrato escrito. Algunas otras empresas firman el contrato, pero no le pasan la copia al empleador. ¿Eso es legal? Claro que sí. Claro, porque yo firmé mi contrato y entonces yo ¿qué hago? A la hora de una reclamación solicito que muestren copia de mi contrato. Si a mí usted me va a despedir, me tiene que mostrar que en mi contrato eso que usted me estaba diciendo que yo no cumplí, efectivamente estaba contemplado. ¿Y qué tendría que dejarme ver? Pues mi razón contractual. En ese sentido, pues entonces tenemos cuatro tipos de términos de contractuales. Lo que llamamos término fijo, lo que llamamos indefinido, obra o labor o prestaciones. ¿Qué es un término fijo? Cuando yo te digo inmediatamente, al mismo momento que te contrato, tu contrato va o tu prestación va hasta tal fecha. Yo defino de entrada una fecha de prestación de servicio. Si no lo tiene, esa fecha significa que tu contrato es a término indefinido. Y aquí es donde entonces si tú tienes un contrato verbal y no lo ha firmado escrito, tu contrato inmediatamente se vuelve ¿qué? A término indefinido. Porque asumimos que fue el mayor cantidad de tiempo posible por la cual estabas prestando ese servicio. Obra o labor se diferencia de prestación de servicio en una sola característica. Obra o labor es cuando yo te pago para que tú cumplas las funciones que tenía un trabajador haciendo, pero que no pudo continuar porque tuvo una discapacidad, porque tuvo una cuestión de maternidad, porque de pronto se le presentó alguna anomalía. Y por ese tiempo que esa persona no va a estar vinculada porque está atendiendo sus asuntos personales, yo te contrato a ti. Esto es distinto a prestación de servicio. Aquí no te estoy contratando para que cumplas el tiempo que tenía que cumplir otro trabajador, sino para que brindes un servicio. Es decir, aquí no hay hora de entrada, aquí no hay hora de salida, aquí yo te voy a exigir es cúmpleme con lo que habíamos acordado. Pongo un ejemplo sencillo. Yo contrato a una persona para que me arregle los computadores. No me importa si llega a las 10 de la mañana, si se va a las 2 de la tarde, lo que él me tiene que garantizar es que efectivamente arregló los computadores. Pongamos otro ejemplo que de pronto es más común. La niña que nos colabora con el aseo en la casa. Esa persona no tiene que llegar a las 8 de la mañana ni irse a las 4 de la tarde. Puede llegar a las 9 e irse a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que tiene que haber cumplido? Haber hecho el aseo según lo solicite. Que haya barrido, trapeado, que haya limpiado los muebles, en fin, que haya lavado la ropa, que haya planchado, que haya hecho las cosas que nos acordamos previamente en la contratación. En esa medida, esa persona tiene un contrato de prestación de servicio no fijo, ni indefinido, ni obra de labor. Solamente viene y presta un servicio. No sé el tipo de contrato que te presentaron, pero sí le puedo decir a todos los que nos ven que sospeche. Sospeche. Cuando un contrato no tiene relaciones básicas, hora, lugar, sitio. Por ejemplo, que te cite, vamos a reunirnos para hablar de tu contrato en una cafetería, resulta sospechoso. No, te tienes que ir a presentar, pero tienes que pagar tu examen médico, resulta sospechoso, porque ya vimos que la ley no lo permite. Si te dice, no, lo que pasa es que tienes, para que puedas contrabajar aquí, tienes que contratar, tienes que comprar o traer nuevos clientes y tienes que comprar el producto, resulta sospechoso, porque ninguna oferta de empleo, ni siquiera la de vendedor, tiene esas prestaciones. Yo brindo mi servicio, yo le consigo a los clientes, yo promociono la empresa, pero no tengo por qué adquirir su producto. No estoy obligado, porque si me va a hacer que adquirir el producto, no trabajo para usted. Entonces estamos hablando de una relación comercial. En ese sentido, si te están exigiendo alguna de esas cosas, sospecha. Diana, sospecha. Y a todos los que nos escuchen y a todos los que nos ven, sospeche, sospeche que seguramente algo hay de regular. En eso que me comentas, podrías decirte que por lo menos hay una infracción a 15 normas que están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Primero, no queda claro quién es el ofertante. Segundo, no queda claro cuáles son tus funciones. Tercero, no queda claro cuál es tu tipo de contrato. Y quinto y más importante, ¿cierto? Te están exigiendo que tienes que comprar un producto y además de eso tienes que pagar tu examen médico. Muy probablemente es alguien que se está aprovechando de tu inocencia, se está aprovechando de tu necesidad para sacar recursos para beneficio propio.